La Diablada, los Eucaliptos de la Paz Que van con devoción al maravilloso Gran Poder 2015 A nuestro Tata, Jesús del Gran Poder Y hacen ingresos los osos, los osos de la Diablada Eucaliptos del Gran Poder Que van pasando por el palco oficial acá en la avenida Camacho Vamos viendo la fuerza, la emoción de aquellos que durante un año Fueron practicando los pasos para demostrar hoy en día a nuestros jury calificadores Así saludamos también desde el punto de transmisión Aquellos miembros representativos de la asociación de conjuntos folclóricos De la 16 de julio Ahora apreciemos, apreciemos esta danza de la Diablada Nuestra danza de la Diablada Que muchos quisieron robarnos Porque esta danza viene desde el corazón y desde el sentimiento Y con la fe que le caracteriza a cada uno de sus bailarines ¡La banda siempre Santana! Acompañando a la Diablada Que les van a demostrar la habilidad de los instrumentos Seguidamente se prepara el siguiente bloque Seguidamente se prepara el siguiente bloque Con su paso tradicional impecable Esta Diablada Esta Diablada Que va a demostrar lo que es la riqueza de los bolivianos Van preparando ya para demostrar su interés por el palco asociado También presente observando nuestro folclore paseño Muchos Muchos que realmente adoran al folclore Donde se sienten orgullosos De llevar adelante este maravilloso gran poder 2015 A los medios de comunicación Que hasta este momento van transmitiendo al mundo El folclore y la riqueza que tenemos en Bolivia, Sudamérica Por eso no hay nada que decir Tenemos que estar felices Porque nosotros estamos presentes Ahora se presente el bloque de las diablezas Las diablezas se acercan ya Llegando al punto del palco Las diablezas que van a demostrar La Diablada de Caulictus Están presentes en el gran poder Con fe y devoción Al señor Jesús del gran poder Nuestros queridos ositos Están presentes En el palco oficial Don Justo Soria Continúa viendo Así es El presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder Presente Presente y orgulloso En la ciudad maravilla Con sus maravillosos danzarines Y también maravillosas Que son aquellos músicos Que se dedican al arte del folclore En componer músicas Que nos alegre el corazón Y el sentimiento de los bolivianos Allí viene nuestro símbolo El cóndor El cóndor de los bolivianos Se hace presente en el palco oficial Conjuntamente seguido El ángel El ángel El ángel Gabriel Ordenando a los diablo Ya preparados Para hacer la demostración De la diablada Eucaliptus La paz Gran poder El ángel El ángel Ya da la orden Levanta la mano Ya empieza a demostrar La gallardía del diablo boliviano Del diablo boliviano Eucaliptus La paz Gran poder Y con las palmas Arriba Esa diablada La apoyamos desde Los distintos palcos Un saludo a la gente Señoría de Charaña Ahí están los oficiales Los amigos y los hermanos Que nos acompañan esta noche Y la fiesta mayor de gran poder Habilitamos el paso por favor Unos minutos más Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!